Yo he sido uno que he dicho siempre que esto no es tan sencillo como invocar una elección y cambiar el país. Es decir, el problema de Venezuela no es un hombre o dos, somos todos y tenemos que ir a un proceso de reflexión profunda en función de reconstruir nuestro país. Hay que tener amor por esta tierra, hay que querer estar aquí, tener amor por esta tierra y impulsarnos todos, entendiéndonos, entendiéndonos con nuestros problemas. Todos vivimos como en la misma casa, ¿verdad? Y la casa está destruida, destruida, no sirven los cuartos, no sirven la cocina, no hay gas, no hay luz, no hay electricidad, no hay nada. ¿Y cómo hacemos para reconstruirla? ¿Cayéndonos a golpe entre nosotros dentro o haciendo equipos para encargarse cada quien de algunas cosas? Pues yo voto por lo segundo, entendiéndonos. Y, por supuesto, esto es un proceso que no es nada sexy. Es mucho más sexy pararse en la Plaza Bolívar y decir, vamos a acabar con fulano de tal. Es muy sexy, pero es imposible. Esto es poco sexy, esto es, mira, vamos a trabajar. Y en el mediano plazo vamos a ver el resultado. ¿Por qué ese mediano plazo? El que ofrezca un cambio de la situación actual en el corto plazo es muy embustero en Venezuela. Es muy embustero.